Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, espero que estén teniendo un excelente video de otra semana Ya les dejo el video desde hace 15 días, ya lo sé, estoy consciente de ello Es por eso que hoy vine a enseñarles esta pequeña regenta, amigos, yo tenía muchas ganas de hacerlo Y, este, bueno, pues, natural, amigos, aquí no hay que maquillaje, que está aquí el otro, ¿vale? Solo para dejarlos, este, no dejarlos en el video esta semana, porque pues ya va mucho tiempo ¿Qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que les voy a enseñar a hacer? Esta es una regla súper fácil y la escuchan en muchos lados, pero no hay como ese detalle O no sé si ustedes, este, se han percatado, no sé si ustedes, mujeres, han buscado qué puede servir O qué nos puede ayudar para la depilación, ya sé que existe, no sé, que te rasures, que te depiles con cera, con pinzas Entonces, este, vamos a utilizar en este caso lo que es la cúrcuma No sé si hayan escuchado hablar de ella, pero pues es muy, muy milagrosa Entonces, vamos a ponerle a prueba, ¿vale? ¿Qué y cómo la vamos a poner a prueba? Vamos a necesitar, esta es una como tipo mascarilla, pero necesitamos que nos quede como especie de masa, ¿vale? ¿Qué le vamos a poner? Le vamos a poner, este, el jugo de un limón a nuestra mascarilla En un plato, en donde ustedes lo tengan, el medio jugo, nada más, no le pongan más Le vamos, aquí lo tenemos, entonces le van a poner el medio jugo de su limón Igual, este, ¿sabes qué? Hay que rallarlo, vamos a utilizar lo que es la ralladura de nuestro limón Si no tiene limón puede ser naranja, pero yo les recomiendo que sea limón porque es mucho más ácido Y entre más ácido sea nuestro limón o la naranja, lo que nosotros estemos utilizando Nos va a ayudar a que se vaya disminuyendo lo que es el vellón, ¿vale? Entonces necesitamos, este, la ralladura de este limón o de la naranja, lo que ustedes tengan, ¿vale? Este, vamos a utilizar también bicarbonato, de bicarbonato, vamos a utilizar media cucharada No competir algo, pues, así Y directo al limón Y vean Así alcanzan a escuchar El efecto que empiezo a hacer Entonces lo vamos mezclando Miren Es lo que queremos que haga Esto Esto queremos que haga este efecto Después, ¿qué vamos a poner? Viene lo mágico Ahora sí, vamos a poner la cúrcuma De cúrcuma no vamos a poner ni dos cucharadas, ni tres cucharadas Nada, nada, nada Nosotros vamos a poner Lo que es media cucharada Depende, su cuchara es la mía Pues es una cuchara como esta Yo creo que vamos a utilizar solamente la puntita Entonces, este Pues es lo que vamos a utilizar Si no tienes cúrcuma, mejor ni le pongas Entonces sí, déjalo Lo que te va a ayudar en este caso va a ser el bicarbonato y el limón Entonces le vamos a poner media cucharadita Es poquitito Y ya lo vamos a poner directo Directo sin mezclar Lo vas a empezar a mezclar Súper bien Te digo porque tienes que tener con las cantidades de cúrcuma Porque luego a veces este te va a manchar y te va a dejar la sexualidad Bueno, en este caso yo lo voy a utilizar para la sexualidad Incluso lo puedes usar para la piel o algo así Pero muchas veces como es un color muy ¿Cómo decirlo? Un color pues fuerte Si tú lo piensas a ver así un poco espeso Le puedes poner un poquito más de limón o de naranja Lo que tengas Y este Vamos a utilizar lo que es media cucharada de miel Lo que nos va a ayudar la miel La miel nos va a ayudar A que tenga como esa suavidad Y que no nos irrite Entonces prácticamente nos va a ayudar para eso Lo puedes poner en cualquier parte de tu cuerpo Claro, claro está este punto Yo lo veo un poco espesa Entonces lo voy a poner otra mitad Unas cuantas gotitas más Para que no nos quede tan espesa Y tampoco tiene que quedar ni líquida Claro está Y le vamos a poner la media cucharada de miel Si no tienes miel Pues no se la pongas Pero pues referente que sí la ponga No la puedo abrir Dios santo Voy, voy, voy Listo Media cucharada de miel No más, no menos Bueno Quieres poner más Poco no más Pero A ver si que Como te lo digo Hay que respetar las cantidades Media cucharada Solo media cucharada Aquí está Está súper espesa amigos Porque la meto yo al reflejo Y a mezclar A mezclar A mezclar A mezclar Tiene que quedar como así Con este color Aquí ya sé que te la pongas Con la mano Con una brocha Con una esponja Si es que tienes Con lo que tú tengas Te la puedes colocar ¿Cuánto tiempo No la vamos a dejar? En la parte Que te la vayas a ponerte La vas a dejar 25 minutos Y tienes que poner De 4 a 5 capas ¿Sí me entiendes? O sea Por decir Te pones una horita Te esperas a que se te seque Y te vuelvas a poner otra Y así Y después ya que te hayas terminado De poner Las 4 o las 5 capas Las que tú quieras De ponerte De 4 a 5 No te pongas más Te vas a esperar 25 minutos Después de esos 25 minutos Te la vas a quitar Te la vas a lavar Y te vas a pasar un hielo Si no tienes hielo Pues ponte algo Que esté frío ¿Sí? ¿No? Pues no te lo pases Evidentemente Después de esto Les voy a grabar Cómo es que pasa Este procedimiento O qué pasa Después de Cuánto es lo que se cae O cuánto es lo que se quita Después de que nos pongamos Por primera vez Porque es la primera vez Que la voy a utilizar Amigos Y la voy a probar Con ustedes Esta mascarilla ¿Vale? Vamos entonces a probarla Me gusta Lo voy a probar Me van a criticar mucho Disculpenme Lo voy a probar En lo que es la parte De mi esquelet Esto es como que Lo que tengo de Pues de bello Todos tenemos vello Entonces no se sientan mal Este Me los dejé gracias Justamente para este video Entonces me la voy a empezar A aplicar aquí En esa parte Nos la vamos a dejar 25 minutos Y después de esos 25 minutos Los voy a grabar Cómo es que se ve ¿Vale? Amigos Ya me puse esto Me puse Dos capas Dos capas Y yo creo que Nos tenemos que esperar Ahorita No yo creo Nos tenemos que esperar Ahorita Los 25 minutos Que les dije ¿Vale? Le sigo grabando El proceso Amigos Pues ya te le voy a grabar Le voy a poner las fotos Aquí de un antes Un después No es tan monotorio El cambio Déjenme decírselo Pero desde un principio Yo sabía que esto Me iba a pasar O sea no era como Que ahorita Me lo voy a poner Y ya quede Super Ultra mega limpia Y ya no tengo Bello Y ya nada Entonces esto Si es de mucha constancia De mucha calma ¿Por qué? Porque como les decía Anteriormente Lo vamos a hacer Durante 90 días Son 3 meses Lo vamos a hacer Hoy en este día Que lo estoy grabando Es abogado Lo vamos a empezar Lunes, miércoles y viernes Y así constantemente Hasta ver O empezar a ver Normalmente Se empiezan a ver Los resultados Entre los 30 40 días Y 60 Más o menos ¿Por qué? ¿Por qué me voy a decir Por qué se empiezan A ver los resultados? Porque como les decía En un principio Lo que va a hacer El limón Es empezar a hacer Débil el folículo De lo que es el vello Y con esto Nos va a ayudar A que sea más fácil Depilarlo O sea Yo a lo que voy Mira yo soy De descendencia De que somos gente Súper ultra mega velluda O sea yo tengo vellos En las piernas En las axilas Los brazos También los tengo velludos No sé si me alcanzan Me distingue Entonces yo tengo Los vellos Son muy gruesos Entonces yo siento Que en mi perspectiva Pues me va a costar muchísimo O un poco más De trabajo Este Pues este proceso Incluso Tú eres una persona Que a lo mejor No tienes vellos O alguna cuestión así Y se te hace mucho más O incluso el vello Que tú tienes Es mucho más delgado Siento yo Que te va a favorecer A lo mejor Hasta en menos tiempo Entonces yo te lo Sí lo recomiendo Porque sí lo recomiendo Yo sí he visto cambios Pero es constancia Son 90 días Terciado Vas a descansar Sábado y domingo Incluso como sí Tengo ganas De empezarlo a experimentar Voy a empezar A subir el proceso Ya sea que lo suba a Instagram O les grabo un video Cada 30, 60 y 90 días ¿Vale? Los dejo entonces amigos Espero sí lo hagan Espero que me manden En su proceso Para no estar ahí Afectándose Rasurándose O alguna cuestión así Y es para cualquier parte Del cuerpo En este caso Yo lo utilicé Para los exiles A lo mejor también Ustedes lo pueden hacer Para las piernas A lo mejor en algunos hombres En la espalda Porque yo he visto El cambio en la espalda En la espalda Sí, 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 sí Súper ve Pero no es como que ¿Verdad? Y este No sé La cara Alguna cuestión Que ustedes quieran Entonces ya es cuestión Y es libre De donde ustedes lo quieran utilizar Los veo la siguiente semana amigos Voy a empezar A subirlos otra vez El video Discúlpenme Les mando muchos besos Muchos abrazos Espero se encuentren bien Denle like Suscríbanse Compartan el video Ayúdenme a llegar a 100 amigos Ya cumplimos casi un año O yo ya cumplí un año Casi Subiendo videos a YouTube Y quedamos en 70 amigos Entonces Les encargo mucho Que me ayuden Suscribiéndose Compartiendole Dejándole un like A lo mejor algún comentario Y una disculpa Por las imágenes Que van a ver amigos Pero pues así es esto Todos tenemos vellos Y es lo más normal ¿Vale? Besito Bye Bye